Saca las panochas perro, en corto Saca las panochas, saca las panochas, en corto Perro, saca las panochas, saca las panochas, en corto Perro, saca, saca, saca las panochas, saca, saca las panochas Saca las panochas Que quiero coger perro Tiro 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 coger Perro tiro 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 coger Perro tiro coger Esto dice así Tiro 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 coger Saca las panochas Tiro 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 coger Quiero coger Saca las panochas